Buenos días, vamos a iniciar entonando el libro número 148, 148, perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará. Mas tu amor, amor bendito, por los siglos durará. ¡Oh, qué gran misericordia! ¡Oh, de amor suplir perdón! Ven y tú, ven y tú eterna, en la vida de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, así gozo en él tendré. Y a mi ángel ha dormido, siempre salvo estaré. ¡Oh, qué gran misericordia! ¡Oh, qué gran misericordia! ¡Oh, qué amor suplir perdón! Ven y tú, ven y tú eterna, en la vida de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, su sorpresa quiero ver. ¡Oh, qué gran misericordia! ¡Oh, qué gran misericordia! ¡Oh, de amor suplir perdón! ¡Oh, qué gran misericordia! ¡Oh, qué gran misericordia! ¡Oh, qué gran misericordia! Y después iré a verle cara a cara en plena luz. ¡Oh, qué gran misericordia! ¡Oh, qué amor sublime don! ¡Brenitud de vida eterna en la vida de perdón! Vamos a enseguida prepararnos a participar de la mesa del Señor entonando el ochenta y cinco. Y así los hermanos que van a servir puedan pasar al frente. Ochenta y cinco. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. ¡Oh, qué gran bendición en su paz me da! ¡Oh, yo siento en mí su tierno amor! Libre, salvo del pecado y del tiempo. Viven, salvo en los brazos de mi Salvador. ¡Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador! ¡Ahí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor! ¡Viven, salvo en los brazos de mi Salvador! No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder, Él me guardará en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder, Él me guardará en los brazos de mi Salvador. ¡Viven, salvo en los brazos de mi Salvador! ¡Viven, salvo! Amén.